Bueno, ahí como podemos ver, estamos ya revisando cómo está por fuera la construcción Está, por lo menos, hecho harta limpieza Vamos a ver cómo se ve la casa Vamos a ver cómo es la entrada Aquí tenemos los dos baños Los bañitos Aquí tenemos el acceso Esta es la fachada Aquí tenemos el lateral